Agente P, Doofenshmirtz interrumpió el Internet global al esparcir un video viral que invadió todo el planeta. Observa bien, Agente P. Lo que estás a punto de ver puede ser el golpe maestro de un genio del mal que nos ha distraído con planes pequeños mientras nos dirigía secretamente a la aniquilación. ¡Soy una superestrella! ¡El agua no parará! Agente P, no es un asunto de risa. Debes averiguar qué está trabando y detenerlo. Detrás de ti emerge dramáticamente del piso un moderno equipo llamado Botón Universal de Borrado. Puede borrar cualquier archivo de Internet de cualquier computadora del planeta. ¡El agua no parará! ¡Car, ya te dije que no hay nada gracioso en un hombre en ropa interior patinando hacia un baño! ¡Claro, señor! Pero los chistes sí son graciosos. ¡Agente P, tienes permiso de saltar! ¡Ya, ya, suelta! ¡Y cae! ¡Sigue cayendo! ¡Y sé un ornitorrinco! ¡Visualiza! ¡Eres un ornitorrinco! ¡Eres un ornitorrinco! ¡Por el lado del bachillerato! ¡Revisa tus cajas, Perry el ornitorrinco! ¡Siempre revisa tus cajas! ¡Ay, este video arruina mi vida, Perry el ornitorrinco! ¡Ya! ¡Ya no puedo salir de mi guarida del mal! ¡Oye, mira! ¡Ese es inútil del video! ¡Y eso fue en mi cocina! ¿Qué es? ¡Un botón de borrado universal! ¡Gracias, Perry el ornitorrinco! ¡Lo siento, pero borrar el video de cada computadora del mundo no es suficiente! ¡Debo borrarlo de sus mentes también! ¡Admira el superleedor de mentes! Verás, cualquier cosa que piense aparece en esta pantalla. ¿Ves? ¿Ves? Si lo conecto a tu botón de borrado universal, así... ¡Voilá! Ahora, lo que sea que yo piense al oprimir este botón, ¡lo borraré de todas las mentes del área! ¡Bien, Perry el ornitorrinco! Cuando oprime el botón, lo que yo esté pensando, lo que esté en esta pantalla, se borrará de cada mente del área al inicio. Repito, para que quede perfectamente claro, cuando oprime el botón de borrar aquí, lo que yo esté pensando, que aparecerá en esta pantalla, se borrará de todas las computadoras y... 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 las mentes del área al inicio. Y... No quiero darle mucha importancia, pero quien no haya visto o no recuerde mi video, no se verá afectado. Así que no le arredaño a nadie. ¿Lo entiendes, no? ¡Bien! Vaya, eso... arruinó el momento, ¿no crees? ¡Oh, no! Mi cinta se deshiló. ¡Ay! Tendré que cambiar el acetato. Siempre tengo repuestos, solo... solo algunos. En fin, continuaremos. ¡Ahora puedo liberarte y ya no importará! Todo el mundo ha olvidado ese humillante video de mí con los patines y... ¡Ya no necesitará esto! ¡Soy libre! ¡Oye, mira! ¡Es ese inútil del video otra vez! ¡Búrlate de para que no salga! ¡Tengo un calor! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Gracias!